miren este letrero ya vieron lo que dice ahí prohibido pescar miren para allí eso que ven ahí son gente pescando aquí se respeta la ley a mi hermano hola mira el crucero y ahora los cruceros a cuba tremendo crucero el país está aquí está para eso vamos a cercar nomás la gente caminando seguimos acercando miren que acá se cruceron este no es la cuba de antes aquí llegó el regreso, miren, prohibido pescar prohibido pescar jajaja jajaja a ver, dígame la cámara de chamaco dígame la cámara, dígame la cámara, dígame la cámara, dígame la cámara, dígame la cámara para el lugar